Sí, vamos a intentar una vez más a ver si conseguimos, aunque sea comenzar el debate dentro del Consejo Interterritorial, llevamos dos meses donde nosotros fijamos la postura con respecto a esa retirada de las mascarillas en interiores, siempre protegiendo vulnerables y respetando espacios que sí que deberían mantenerla, como en centros hospitalarios, en residencias, en centros sociosanitarios y en transporte público, y a ver si conseguimos que vayamos avanzando, puesto que ya las medidas cuando se toman las decisiones tienen que ser efectivas y la realidad es que el día a día y tal como se está comportando la pandemia, tanto a nivel epidemiológico como asistencial, yo creo que hay que avanzar, hay que adaptarse a la situación, las medidas que hay que tomar son con lo que estamos viviendo y creo que ya es el momento de tomar esta decisión. Es que no entiendo por qué nosotros pretendemos que la medida se tome ya, o sea que no habría que esperar hasta después de Semana Santa, la actividad que hay no solo en la Comunidad de Madrid, sino a nivel nacional, ya la vemos que es práctica normalidad y sobre todo, insisto, que las medidas cuando se toman tienen que ser efectivas y tienen que tener un sentido. Lo hemos visto con Omicron, que es una variante que contagia su tasa de ataques de 12 a 15 personas por cada contagiado y vemos en ese control epidemiológico que ya está en una situación de control evidente y sobre todo más a nivel asistencial, por lo tanto yo creo que la decisión hay que tomarla ya, no admite más demora y espero que hoy podamos avanzar en ese sentido aunque la verdad es que no tengo mucha esperanza.